De allá para acá, muchachos, nosotros nos tiramos, veamos los plomazos que llegan así, por encima de uno, pa, pa, pa. Uno anda a vestir hasta de ninja, para que no lo vean, de este pila de vaina. Pa, 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 esto es un plomazo, y nosotros por los pies, por los pies, un tiro pasando por ahí, a todo el coro y corto hacia abajo. ¿Qué pasa? Yo le levanto la mano al panamino. Yo pienso que tiene un tiro de mallado, wey. Porque el tirito es más chiquito que esa venita, wey. Más chiquito que ese, wey, el tiro que entró. Tú entiendes. Y entonces el tirito es más chiquito que lo cagano yo. Y cuando yo le levanto el brazo así, yo le veo un boquete ahí, wey. Tú sabes, ese es para mí lo que me desespero, wey. No sé yo qué hacer. No se pone a correr, no se pone a caminar ni nada. ¿Qué pasa? Nos metieron perfectamente en escondidos, wey. Y escondidos en vainas, pero no, wey. La tormenta que pase, porque ahora en la tormenta lo que va a ir, 50 mil policías que va a haber. Porque ya hay muertos, wey. Ya se está hablando de que va a haber desgracias. Porque está hablando que tiene que matar uno una cabeza. Es desgracias que va a haber de todas partes. Porque ahí, más la gente de Santiago, de La Vega. Donde quiera caer un niño, que sea más la gente. Hola, qué tal, saludos sean bienvenidos a una nueva entrega de este canal Luis Peralta TV. Invitándote que te suscribas al canal, que actives la campanita de notificaciones y que nos dejes un comentario. En el día de hoy me encuentro en Moca. Estoy por aquí, por el Cibao, donde vamos a conocer la historia de este joven. Tuvo muchas vivencias callejeras, que sé que va a impactar mucho aquí en el canal. Antes de empezar la entrevista, quiero mandarle un saludo a Giancarlos, que se encuentra allá en Estados Unidos, que fue que nos puso en contacto. También en combinación con Jerry Figueroa, que vive aquí en Moca. Hermano, bienvenido. Bienvenido, hermanos. ¿Qué tal todo? Bien, tranquilo. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Jonathan. Jonathan. ¿Usted nace aquí en Moca? Sí, soy nacido aquí en Moca, en mi barrio de la Española. Ok. ¿En qué año nace? ¿Cuál es su edad? Mi edad es 35 años, nací en 87. ¿Su crianza aquí en Moca, su niñez, cómo fue? Mi edad fue una vida tranquila, tú sabes. Más o menos cuando yo estuve a la edad de 8 o 9 años, tú sabes, siempre trabajando, siempre andando atrás de cualquier trabajo así, hasta me ponía a trabajar en mecánica, o lo que sea. Entonces la edad mía fue subiendo así, después a vender lucharía. Ok. ¿Usted se cree con su papá y su mamá? Me cree con mi abuela. ¿Y sus padres? Mis padres algunos estaban trabajando y otros no estaban aquí mismo. ¿Cuándo? ¿Entonces cómo se va dando usted que usted va entrando así, en lleno a la calle? A la calle, eso fue en un tiempo. Yo vendía, como te lo iba diciendo, yo vendía a mercancía. Ok. Con eso de yuchería, como eso de calmante y cosas así. Como... Bueno, de patillas y cosas así, en la colmada yo vendía. Entonces era un chamaquito, eso de... De 11 para 12 años, ya que salía a la calle con una cajita de mercancía. Tú entiendes. Entonces un día por allá, por el pueblo nuevo, me recuerdo yo en Santiago. Llegaron unos de este, dice ahí... ¡Ay! Tú sabes, me tiran ahí, ¿qué? Tú te me quito. Y lo que ahora me... Me quitan la mercancía y me dejan hacer. Yo vine con la lágrima en los ojos. Hasta pidiendo una bola, me dieron una guagua ahí mismo para coger. Llegaron la lágrima en los ojos y yo en la mamá mía, que estaba ahí en ese tiempo, le dije, mira, me quitan la mercancía. Tú sabes, me sentí muy amagado. Yo decía, no, yo te la compro, que esté tranquilo, siga eso. Me desilusioné, tú sabes. Ok. ¿Ese acontecimiento fue que lo fue llenando de maldad? Me fue llenando, como usted dice, no de maldad, como de una forma de... de seis, como que dice, porque si tú eres bueno y es bueno, y tal, tranquilamente, un chamaquito de doce años, caminando por la calle, con una cajita en el hombro, también sin poder, ahí andando por los colmados, loco por sobrevivir, loco por echar para adelante, loco por ser una persona. En ese tiempo estaba en la ilusión de que fui una pa' solita. Oye, una pa' solita, y me quitan la ilusión hasta de eso. Oye, está bien. Entonces, después de ese acontecimiento, ¿usted sigue vendiendo? No, de ese acontecimiento yo dejé, yo... La mamá mía se fue, y yo quedé con la abuela mía, entonces yo tenía un tío medio rabiosito, entonces esperé el día que él me hablara un poquito más, y me fui de la casa. Entonces tenía un amiguito, que le decían Joan, un panita mío también, que era la misma gente mía, tú sabes, el chamaquito que ahí me lo mataban, ¿tú entiendes? Y la mamá de él, todo se la apoyaba en su casa tranquilamente, el chamaquito se me paraba allá, cualquiera iba a su casa, no le daba un bolche, no le daba nada. ¿Tú entiendes? Hasta que ese día llegué a donde él, y me dijo, muchachito, ¿qué haces aquí? Yo le dije, no me fui de la casa, ahí te van a dar una golpeada. Yo le dije, no, yo me fui porque esa gente lo comenzó a chimiando y diciéndome de todo ahí. ¿Tú entiendes? Salíamos y estaba con ella, y siempre paraba con ella en su casa, hacían cualquier pinnini, cualquiera que pasaba, le quitaban hasta los huevos, le quitaban los huevos, el quesero, le quitaban cualquier cosa, y buscaban cualquier cosa, le cocinaban cualquier cosa, y tenía un chamaquito, ¿tú entiendes? Sí. Buscando cualquier huevo y el chamaquito, y tirando con la muchacha, esa vaina, ¿tú entiendes? Hasta que un día que salíamos por ahí, cada vez una vuelta caminando, y de pronto a otro, estamos como en una calle, también que me han hecho unos robos en una casa así, como de lujo, y una vaina así, y nosotros pasamos por ahí, pasamos por varias veces, tiene un muchacho al fin, ¿tú sabes? 12 años, ahí santísimo, cuando pasamos nos llaman un DT, y nosotros caminando nos agarramos el DT preso, y nos llevan, y cuando nos vamos, caigamos el DT preso, y ya para acá salgamos con una querella, con una vaina puesta de robo, oye, ahí nos someten, y nos llevan al tribunal de menores. Pero hasta ese momento, ¿ustedes no hubieran hecho cosas delictivas así en la calle grande? ¿Era más cositas? Nada, 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 muchachos al fin, cositas con nosotros, sin así nada malo, muchachos al fin, un mandado tú lo mandabas viva, no, no hay más en mente, muchachos al fin, que una vez tú lo llevas así, un mandado, en la mente de muchachos, y de trabajar, pero de ese fin, cuando nos agarran preso, que nos llevan al Kuaitai, que nos hicieran ese expediente, que nosotros no sabíamos de nada, y el otro día que nosotros nos manejamos con esa vaina puesta que nos llevan, vamos, pues pues sabes, con una vaina de menores que nos mandan por tres meses, para colisionar en Las Vegas, oye, ya tú sabes. Entonces, ¿cuándo llegan allá? Cuando nos llevo allá, llegamos a colisionar y pariguayo al fin, ¿tú entiendes? Los que llegan allá, con una vez lo que hacen es, pum pum pum, y nos paquetan, para quitarme los tenis. Y yo dije, pues tú sabes, y echan firme en panty, y lo que hacen, pum pum, y nada, que me tiran, me rozan con un lapicero por ahí. Y yo, ay, entonces, ay tranquilo, ahí me quitan todo. Entonces conocí a un, a un pana mío, de aquí mismo de Moca. Entonces ahí había caído preso siempre, y tenía su respeto y de todo, él le llamaba a Andane. Cuando conocí allá a Andane, yo no lo conocía, y me dejó que me atracaran, me dejó que me hicieran lo que me iban a hacer, ¿tú entiendes? Yo estiéndolo, yo el finico con una, pues ya con la ironía, estoy preso, en una de menores, tengo que ser guapo, obligado. Claro, lo que agarre fue y, y me quede tranquilo el otro día, el chamaco me mandaban los tenis, y que yo, y que desde aquí de Moca, yo conocí para mí o que de ahí para acá fue que nos desacatamos desacatamos aquí en moca tú sabes que se dio muy grande se dio mucho mucho acontecimiento muchos muertos muchas cosas muy grandes la misma policía nosotros lo enfrentábamos pedián o brei brei era para matarnos vamos a matarnos aquí vengan toditos vengan a reunirnos aquí la policía ni se acercaba se entiende hubo muchos muertos de nosotros ya unos 56 de nosotros damos este entonces sí porque vamos vamos para adelante vamos para allá después cuando el chamaco me mandaba los tenis la cosa de otro día mire yo soy de moca yo soy fula retario se dané tú sabes me lo matan yo se dané todavía lo conocimos ahí para muchísima mitad de esto yo ya más tranquilo ahí estoy yo que ya tocó yendo un chín de fuerza ya se me está metiendo la ironía de chamaquito que ha matado 5 10 gente 15 gente gente tal vez con con 30 años y trate lo tienen pasar como menores de edad tú sabes gente rica que ha matado un par de gente que ha matado un par de gente y esto era todo vendido tú sabes gente con su cuadro tú sabes en ese tiempo ya tú sabes en ese tiempo había 300 y 400 menores era tú sabes que habían cuatro casas y demás que era la que la vega de casa el padre entiende estaba más allá yo menores y casa casa y vegas tú entiende que lo de allá lo mandaban para acá de traslado de la madre que para que los capitales en el para acá lo mandaban para justicia para justicia y no suelta cuando yo salí el padre mío se volvieron haciendo coro con ellos en salir conociendo coro con ellos salimos para la calle entonces lo que comenzamos fue el chamaco le faltan dos meses para salir que conocimos en la calle que era el jerarca que se tiene que la de aquí de pueblo nosotros cuando salgamos de la calle yo comienzo y el chamacito está andando ya con cuchillo hacia nuestro cuchillo de una cuchara de agarramos los tenedores de la casa de nosotros y los cubiertos y la animaban y no lo agarraba lo partían o lavaba en los boquetes lo partían los estilos cálces lo animaban hasta hasta con un blog y ya con eso le ponían una tirita y una vainita amarrada y anda bueno que estaban animados nos metían a nuestra escuela tú sabes todos los carajitos y todo el mundo se prendió uno con una fiebre de tigre con una vaina enganchada y que le hablaba a uno era pao galleteado y hizo puñalas y ruedas por ahí tú entiendes ahí los chamaquitos fueron haciendo coro con nosotros temor de miedo ahí uno fue más o menos mira nosotros somos de esto ahí se van haciendo coro con nosotros ahí se unimos al pasito vinimos reuniendo un par de carajitos alrededor que lo vemos 50 esperando el día que soltaran ahí para nosotros faltaban dos meses para salir ya el mes ya le está faltando una semana para soltarlo ya tengamos ya tengamos un coro entero con el que era que llegamos todos los sitios que llegamos los que gratificamos el territorio el territorio ni que era que llegaba no pasamos por algo estaba de reconocimiento lo de nosotros estábamos poniendo poniendo el respeto en la misma calle que salieron por ahí cuatro en cuatro motores y todo el mundo por pasar por ahí que no veía porque ya era la palabra que era que llegaba no la gente lo que trataba de dar no lo que nosotros queríamos o satisfacernos en algo o reírse con nosotros o hacer una gracia simplemente para bajar el frío con uno para bajar en la forma de estar frío con uno cualquier problema que yo tuviera cuentaban con uno cualquier cosa mismo con madonna lo mismo un punto de droga tú entiendes que pasa que reunimos todos y nos pusimos un círculo fuera de un parque entonces ahí fuimos y buscamos la mayoría los más que estábamos de cabecilla fuimos a buscar jefes motores en vainas en la cárcel menor en la en la concesión de en la menor aquí en la vega cuando fuimos allá nos ponemos afuera y vinimos con él de ahí para acá de ahí para acá hicimos círculo como se hace un círculo sin un círculo y fue reconociendo todos los muchachos son viendo a él reconociendo como la suprema de ahí para acá tú sabes yo nunca corrí como fuera de que la vaina de rango ni nada como yo era el pana de y tú sabes para más o menos yo corría como la sombra de época no quiera que se movía y estaba yo ok y después que él sale de ahí cuál es acontecimiento y marocoro se fueron dando después de poder se sale de ahí después de que sale de ahí nosotros hicimos un coro en el barrio nuevo eso es un barrio que hace un barrio nuevo nos apoderamos de barrio nuevo al nivel de 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 los menores que van subiendo ahí se fue dando más grande ahí hay un barrio que divide y cementerio con que se llama que se llama que se llama un barrio donde se formó la banda que es los 42 ok entonces se formó esa banda de los 42 donde se hubo una riña a nivel de por una gorra en un juego de basquetbol tú entiendes uno de ese barrio le quita una gorra a uno del barrio del barrio nuevo tú entiendes entonces quitarle la gorra por ahí se iba un conflicto que ahí nos fuimos matando uno al otro tú entiendes ya ya yo no quiera que ver uno de ellos lo coitábamos lo macheteábamos le damos un tiro entonces salíamos cada cual a los tutear con el tiro policía nos tocaba un turno a cada cual a los tutear con el tiro policía hoy le toca a usted a usted a usted a usted salir para la calle a dar vuelta tú entiendes que se encontró con uno de ellos además usted viene ejecuta y venga aquí que nosotros llegamos atrás de ellos ahí comenzaron que no es que era que no veían cualquier igoteca que coitaban a uno coitaban a otro que nosotros no podíamos usar el barrio de uno tampoco el barrio de uno entonces como te digo esa vida fue una vida donde uno siempre uno tuvo que tener nada de mal donde tú tenías que tener de los panameos te digo había unos 56 de lo puro de lo que tú te cogías una galletica tú mangabas una galletita me atracabas una galletita aunque yo estaba durmiendo me tocaba un pasito de galletita había que repartir tú entiendes tú sabes de los otros no te voy a hablar porque tú sabes íbamos por cabeza tú entiendes porque tú íbamos por cabeza por ejemplo una cabeza yo quiero también que nos centremos en esa vivencia de ahí porque hasta ahora después que ustedes salen ya están por cositas que ya después de lo de la gorra ya usted me dice que se van matando que van quitando desde cada bando quitan uno y quitan otro pero después de ahí cuál otro problema se le llueve pila porque de ahí para allá nosotros lo que no vivimos fue demonio tú entiendes vivimos demonios porque ya ahí nosotros lo que somos para la gente es un pilo de delincuentes menores delincuentes en la calle que lo que están haciendo como que dice daño tú me entiendes y eso es lo que sucede con nosotros cuando tú llegas yo a un límite que tú tienes la fiebre de tigre que tú eres una persona que eres menor de edad y quiere tener tu respeto y tus rangos porque cada cortado que yo me cortaban en esos entonces cada cortado era un subían un poquito más tú entiendes porque ya había un respeto más sobre ellos por eso ahí caí la primera vez pues muere pues muere tener menores ahí no ves allá hay muchos casos los tiros están corriendo y matándose todavía en la calle entonces agarramos una cabecilla nos estábamos buscando hasta la soga a nosotros buscamos a telecuadrón de macorrito aparte porque esto era hoy te estoy diciendo que no hay una persona que han corrido las naciones como se ha corrido aquí en moca o que explique no ese acontecimiento donde usted cae preso como se da todo mira cuando yo caigo preso la primera vez porque cae por muerte pero como se dio había ya problemas ya con esa persona esa persona ya sonaba en las naciones ya hasta usted sonar ya usted llevaba los sueños ok si se veían por ahí usted se acuerda con una nación por ahí con esa nación y cualquiera la vega cualquier mujer mira se hace el coro con fulano ya usted tenía una puñalada de vaca o tenía su plomazo o tenía su galletón o tenía su atracado o algo usted tenía que darle porque usted hace porque está de corita porque se llamaban corita no que yo no era de nada vea usted usted no era de nada pero usted andando con ellos puede hacer uno y uno da su fuetazo tú entiendes que hay acontecido que un chamaco está haciendo la cárcel viendo una gente en toda la cárcel el chamaco se burla de una persona de la de la gente de nosotros en toda la cárcel que era de la rula y aquí cuando él se burla y le tiró un galletón y se lo pegó el chamaco no puede hacerle nada porque visita tú entiendes porque visita que ese chamaco llamó muchachos aquí me tienen un fuetazo entonces esperamos que la visita saliera y lo esperaban y lo paraban afuera ahí los guayas quieren empaquetar y también hay guayas se le tiró para el fuetazo y guayas puede no matar y uno recupera para atrás y tira para el plomazo entonces hay un baño que le llaman seis si puedes cuando le da la puñalada nosotros nos metamos por esos hoyos porque son hoyos hoyos como le llaman seis si puedes pero yo te metes por esos hoyos cuando llegas esos hoyos para abajo tú te desapareciste y no te halla nadie entonces ahí como entonces comenzó buscando uno puesta parte de la policía estaba y nosotros saliendo para las calles también cortando gente macheteando gente porque si tú cortabas una gente no era nada si tú macheteabas una gente no era nada eso era algo común ya no eso era como ya como tú decís ya también un galletón aquí para yo saber que yo soy sí porque realmente se vive como te digo no tú tienes un sistema que ya que tú quieras seis para saber lo que tú lo que se hace porque ya tú no estás viviendo en un mundo donde tú estás tranquilo en un mundo donde tú tienes que darte tu respeto donde tú más haces tú eres tú eres el que más el que más rango tienes tú entiendes entonces como te digo dentro dentro ahí nos buscan a todos estos se nos agarran como ocho cuando se meten por la muerte ya estamos estamos allá yo lo que le digo a ellos ahí estamos y digo que lo que entonces algunos dije no yo estaba yo yo estaba yo y entonces ahí me me dien con un mes y me fui un mes me sentaban a mi me sentaban a compadre y yo entonces dije que yo estaba pero no fui y ahí me di todo que sentaban a todo el mundo porque en un grupo cuando me matas algo por el grupo casi nadie casi nadie tú sabes paga a ese muerto es igual que asumos tienen una cárcel nadie lo va a pagar tú entiendes que sucede salimos por ese muerto ya nos libramos ya uno dice ahí veo un muerto ya dime muerto no corre ve ahí pasan y va a estar ellos uno de nosotros tú entiendes ahí ganan uno de ellos a José y le metió uno que hay tu chazo y le sacan el mondongo a ese le llaman ahí bacanito a ese lo matan ahí mismo a ese le dien con el chazo ahí que le sacan el mondongo con todo está bien ahí está uno ya que matamos a ese ahí que comienzan los problemas de verdad los problemas nítidos loco los problemas que es matando ya que vamos ya no es con cuchillo que se está ahí abregando ya no hay galletones que te vamos a quitar la ropa ya ya es matarte que vamos y te hallamos ya hay coros que andan en busca de matar si ya es lo que tira que andan es que si vete a tu un atraco por allá y aquel venía o se metió al supermercado y venía a mirar ahí está la casa porque cada asociación cada cosa así tenía un personaje sí el personaje cual era una caja chica algo para juntar tú sabes siempre porque siempre en cosas así se guarda un dinero donde ese dinero sí que se usa para cualquier necesidad si tú te enfermo se falta una tenis o algo así tú sabes eso cuando se hacía como se hacía como se supone los miris eso lo llaman miris que es lo que los grupos cuando se hacían los miris cada cual llevaba algo a la caja chica tú entiendes cada cual tiene que llevar 200 tiene que llevar 100 tiene que llevar 500 tiene que llevar esto entonces se juntaba y se juntaba ahí uno tenía un tesorero porque todo ese estilo presidencia sí sí tú entiendes eso viene de presidencia eso viene de tesorero este viene de senado eso viene estilo así tú entiendes que para tener ese tesorero y como una caja chica donde ese tesorero huele la caja chica donde nosotros teníamos ya un tipo que prestaba y prestaba y le daban ese dinero pero ahí era como el viejo de nosotros un viejo donde ya hay con el que ahora se borrachaba el viejo era oh hablaba de uno le llamaban visto le dicen han visto problemas tú sabes que eran problemas con pila de gente ella estaba ahí y le daban pila de gente también a la costa y ahí era como motoconcha y cosas así y un tiempo tú sabes que tenía la caja chica guardada y todo entonces se desmontó un pasajero y el pasajero era el enemigo de los hijos de un enemigo de él bueno yo atrás sí pasajero el pasajero era lo que le metió el cuchillo por aquí y luego lo desganyó todo lo dejó en tiras suerte a dios que pasaba una gente ahí y el viejo se sanó de eso y voy bien y me hicieron lo mismo para llevar a ese viejo tú entiendes hasta que también ese viejo ahí para acá hicimos malos coles a esa gente y bueno y pasó eso así el viejo se quedó tranquilo ahí aunque el viejo después se murió tú sabes el viejo no lo chocan ahí después entonces tenía una caja chica donde uno siempre con esa caja chica uno huella para comprar armas tú entiendes también tenían almacenes almacenitas capos tú entiendes tenían pila de gente en la calle también uno tenía toda la clase de gente sí uno tenía hasta los hueveros que eran hueveros tú entiendes hasta los hueveros que eran hueveros porque porque uno tenía toda la clase de gente eso era gente con gente muy de uno de que uno fuera a hacerle un daño que uno fuera a atacarlo tú entiendes lo que se une es donde está la fuerza porque tú sabes que tú nunca puedes competir con donde está la fuerza entonces ahí para acá nosotros también te las hostiaban nosotros así a veces consiguieron armas mandaban a la gente a quitar la tecopeta tú sabes a los guachimanes hay manos hay manos no con cuchillos hay manos con armas ya con armas para uno dar problemas ahí hicimos también comenzamos mandarse chagones que chilenas que vainitas tú sabes iba a una fletería que pagamos los tubos allá uno cualquiera que era soldado y era un soldado de de estos diúnes de esta gente diúnes ya que quiera ser diúnes oye fulano que no se puede fulano oye que es lo que es a los escondillos y no le pares tú sabes que es lo que es y después no los tubos y lo que sé y si no le compramos a todas las mechas de las vainas así eran pilas chilenas y pilas ahí andaban todo el mundo con chilenas otros con chagones a veces andaban con chagones atrás de 6 tiros tú entiendes porque tú las cosas fue remodelando ching a ching y después de cuchillos se fue metiendo a a chagones a cachileras y a hierro de ahí para acá fue se metiendo a pistolas la cuestión del problema donde le matan al compañero suyo el compañero suyo ajá de ahí para allá salimos salimos a ejecutar gente de ahí para acá no te matamos uno a ellos se le matamos uno tú entiendes ahí se le metieron a ellos uno y se le valió como dos porque nos fuimos por dentro de la calle de ellos nos metimos por el cementerio por la tumba porque nosotros nos matamos el mismo cementerio nosotros nos metíamos por la tumba era porque el cementerio divide a dos barrios tú entiendes porque el barrio de ellos nos dividen porque hay una vocacional en el barrio de ellos una vocacional es donde existe guaya entonces existe guaya ahí está también el cementerio mira la vocacional y el cementerio tú entiendes qué pasa el barrio lo divide en cementerio con el barrio de ellos el barrio nuevo con el barrio de nosotros el barrio que quiera aquí está con el barrio nuevo Entonces, para el maestro de Búdame tenía que meterlos por el cementerio. Entonces, nosotros no íbamos, no hacía cualquier cosa. Si hay uno calladito, hay más, hay más, todo esto en coro, por el cementerio. Nos parábamos así, pues a ver si nos veían a ellos. Cualquiera de ellos, uno subía, y que menos yo conocía, subía acá, sea de noche, sea de día, nosotros nomás lo hacíamos de noche, para que nadie lo conociera, ¿tú entiendes? De ahí para acá, nosotros íbamos y mataban a una gente, mataban a uno que era como que era el papá de ellos, ¿entiendes? Como te dices el cuento también, de uno que era como el papá de nosotros, ¿tú entiendes? Entonces, mataban a uno como si fuera el papá de ellos, que siempre, ese día ese tipo boció, boció, ¡ay! Los fulanos, llegan los fulanos, entonces todo el mundo se embaralaba en los barrios. Nosotros llegábamos, todos nos desmontaban y nos tiraban, ¿no era? Porque era una pared grande, nos tiraban, y nosotros ejecutábamos por ahí, porque ya era un coro, el coro de ellos tentaban en tu papá, y tenían vigilancia también, pues ya tenían su vigilancia en cada esquina, en esta entrada, aquella entrada, ellos tenían su vigilancia, para entrar, ¿tú entiendes? Entonces, cada cual tenía un sonido, ¿tú entiendes? Agua, otros decían agua, otros decían, cualquier sonido raro, que son una contraseña, yo lo hacían, otros hacían como los perros, ¿tú entiendes? Sí, los códigos de ellos. Uno con su código, ¿tú sabes? Ya, tirado para allá, y quedó como una ahí caminando por ahí, entonces ellos tirando los tiros también, y avaliamos unos para nosotros, entonces entonces avaliamos otros, y avaliamos otros, y avaliamos otros para nosotros. Entonces, ahí lo que echamos es que nos salimos por otra entrada de ellos, no por otra entrada que entramos, por otra entrada, entonces echamos eso ahí, ahí. Entonces, lo que nos fuimos a jugar con los avaliados, ahí como tres avaliados de nosotros. Está un pana mío que le dicen, Leo, que Dios lo tiene aquí, Dios lo tiene vivo, porque de correr nosotros nada más quedamos cuatro, como que dice vivo, porque nos fuimos matando uno y otro, y otro y otro, y otro a 30, y otro a 20, en la calle, ¿tú sabes? Cuando nos llamaba atrás, cogimos a correr, porque ya hay unos muertos, ya la policía lo que está, el piquete, ya tú sabes, atrás de uno. Entonces, nosotros andamos corriendo, pero andamos corriendo aquí mismo, aquí mismo y saliendo para afuera, es como la culebra, ¿tú entiendes? Tenían los pies de coritas también, porque tenía los pies más de 50 mujeres de coritas, también, que eran, que corrían con uno, con las mismas en la banda, esas mismas mujeres se las buscaban para uno. En las mismas discotecas, nosotros salíamos en las discotecas de madrugada, por ejemplo, en las discotecas, tú sabes, ya uno guardaba en un sitio, la SAIM, entramos para la discoteca, y era que nos buscaban la cerveza, y los chapeos de la cerveza, llevársela, prendiéndola a nosotros, tú sabes, que tenían mucha sobrevivencia, ¿en qué sistema? Que es que uno vivía como que dice de la persona, y viacía de todo, a todas las personas, y que uno era uno. Entonces, ¿qué sucedía ahí? Salgamos ahí agachados, salgamos agachados a las calles, pero salgamos y andamos en las imágenes, tú entiendes? Salgamos en las imágenes, me atraca un pana mío que fue a él, me atraca, era un chamaquito, me recuerdo a Dios, cuando eso. Ahí me lo atraca en ahí, cuando lo atraca en ahí una gente por allá, ahí llega un chamaquito de nada, en bose, de nubo, me lo quitan todas las ropitas, y le di su cachaza y su galletón. Si era un chamaquito, no quisiera nada, ni nada, lo mandan de nubo. Y mandalo de nubo, tú sabes, uno dice, coño, y llegan ahí allá, pero está bien, en un rato, nosotros vamos para allá, tranquilo, dándole tiempo que yo den la confianza, porque ellos no están esperando. Tú entiendes? Si yo le hice eso, van a decir, vamos a esperar, porque ellos van a venir ahora. Y ya no tienen embocados por esta parte. ¿Qué pasa? Un pana mío, este día a ti, que salió de la calle, nos dice a nosotros, no, que vamos para allá. Y me sentó, y tiene unos lentes puestos. Y yo llego, le digo, no, espérate. Y yo con un motor, le digo, ¿qué es lo que está pasando? No. Esta gente, que fuleo. Uy, se están hablando de los muchachos, buscando a los viejos. Están buscando a los viejos, porque yo le digo, llega la mamá del chamaquito, del pana mío. Le dicen, dame, que matan. Tú sabes, es una leyenda, Dios que lo tengo en gloria, tú sabes. El chamaquito, que todo el mundo aquí en Moca, tiene que recordarlo. Y a nivel de eso, tú sabes, todo el mundo sabe quién el chamaquito. Como tuvo problemas, también tuvo buena buena. Sí. ¿Qué sucede? Cuando... Ahí, pasa ahí, que... Que ahí me dice a mí... Me dice a mí... No, que vamos para allá. Y llega la mamá del chamaquito, y me dice, ay no, mi amor, ay no. No vayas para allá, la mamá de ahí le dice así. Y yo, no vayas para allá, mejor vete con Bubo, conmigo. Me dice, porque yo ya andando junto. Vete con Bubo, mejor, y vete para... Vete para... Vete para... Para Jamao, esos pueblos dicen aquí, Jamao. Un campito. Para allá con la tía Mique, y ese para allá un tiempo. Sí, está bien mami. La mamá se va, creyendo, confiando en él. La mamá se va, entonces lo que me hace así, no, vámonos. Él tiene un lentecito puesto, yo le... Yo le digo, ya, gente loco. ¿Qué pasa? Que esperando los muchachos nos metamos en una cafetería, que le dicen, que le dicen, hay niveles nuevos, no sé ahora cuál es dueño. Y ahí, pues, manda a pedir unos jugos, unos jugos. Y se lo está bebiendo así. Y dice, ¿qué ha sido? Y yo le digo, papi, ¿qué? ¿Y qué? Párate de ahí. Vamos a fumar en un bubi, le digo, para acá atrás. Y me dice, loco, yo estoy... Yo estoy como que... Yo estoy como que... Como que me quiero quedar aquí, ya. Me dice... Oye, como presentándose la muestra que estaba, loco. Le digo yo, ¿cómo así sos? Sí, sí, yo estoy... Loco, tú oye, que me quiero quedar aquí. Me asita de mí, oye. Así. Y yo, vamos, vamos, vamos a fumar. Y nos llevamos a fumar. Ya es para acá. Oye, ya tienen todo. Todo, porque tú no tenías un tesorero, le voy a dar toda la sangre. Lo que están todos, ya no vamos. Ya el verano, ya todo el mundo. Ya no vamos. ¿Qué pasa? Que en ese entonces estaban enterrando un muestro en el cementerio. Un muestro que era también para nosotros, que era de los Kim, pero que se murió de B.A., que tú sabes. Sí. Entonces, en ese mismo instante, nosotros teníamos que enterrar ese muestro y lo enterrar también. De enterrar, pero que no le dimos enter el muestro, que dimos muestro a él, que teníamos calle y no sabíamos la hora que íbamos enterar el muestro. Ah, pues, cojamos para allá. Y tanto las mujeres, sabes, en el cementerio, y nos las echamos. Le decíamos, ¿qué es lo que hay mujeres? Ahí están enterrando fulano, van a enterrar fulano, que está ahí, va, vamos a esperar a que pase la misa. Tú sabes. Entonces, estamos ahí, y metió como dicen, a mí me va a venir la bópeda. Estamos en bópeda metido. ¿Tú entiendes? Ahí metido. ¿Qué pasa? Que muestro ya lo están enterrando. Hay unas bópedas así, que son como bópedas de gobierno. No bópedas que vienen así, parece que hay que lo van a enterrar. Este es el camino que nosotros cogéis para el otro lado. ¿Qué pasa? Que cuando estamos del otro lado cruzando, ellos tienen una emboscada también. Ellos tienen una emboscada también callada. A nosotros. Ellos nos estaban esperando también. Oye, que nos estaban esperando, loco. Y con 10 más bópedas que nosotros, y más callados que nosotros estábamos. Oye, y con gente vieja ahí mismo, en el mismo velorio. En el velorio, tirando unos centímetros por teléfono que están tirando. ¿Están aquí o no? ¿Están aquí? Y grabados. Cuando estoy llegando, me hago así, digo yo ahí, y qué es lo que, eh, y qué es lo que está pasando, las mujeres. Dicen las mujeres, no, eh, no está todo frío, que estoy los otros. Porque tú no sabes, que nosotros nos tiramos de la bópeda para abajo así. Pum, quedamos todos juntos, así en la bópeda, pum, estamos cayendo, metiendo por, por los callejones, porque el chamaco, de la, de la tumba de la bópeda del chamaco, es así que se, que se entra, porque es como de gobierno. De allá para acá, muchachos, nosotros nos tiramos, le damos los plomazos, que llegan así, por encima de uno, pa, 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 uno anda vestido hasta de, de, de ninja, para que no lo vean, dizque, vestido y le bailan. Pa, 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 te doy los plomazos, y nosotros por los pies, los tiros pasando por ahí, a todo el coro, y corta hacia abajo. el que tiramos, que pasa, cuando cojamos, el muerto, lo están enterrando, lo están enterrando así, cuando se ve ese tiroteo, los tiros vienen corriendo, para acá, tirando tiros, pila, pila de plomazos, el muerto lo que cae así, buf, y todo el mundo hace así, en ese muerto, se va, hace así loco. Y yo, antes de enterer ese muerto, nosotros fuimos a verlo, antes de enterer el muerto, que estaba en cama, casi muriéndose, el muerto quería decirlo como algo a nosotros, porque nosotros fuimos haciendo una oración, tú sabes, cuando cada vez para nadie hace una oración, y el muerto estaba así, en la cama, en la camita, muriéndose así, fracito, y nosotros fuimos a un carro rápido de noche, tú sabes, porque uno estaba buscando la policía y todo, fuimos, cuando llegamos allá, le dijimos, y que, fulano, así lo agarramos, y estamos haciendo una oración, estamos agarrando, fulano, que, dime, amadito, dinos, y él decía así, mmm, mmm, y era como decirnos algo, que era decirnos algo, como que iba a pasar algo, y él decía yo, que, y hacía así, entonces, el pan amigo, te estoy diciendo, que era la superma, le dicen Dané, lo agarra pues la mano a él, yo le agarro pues la otra, y le agarra la mano a Dané, se la aprieta, como que él no quiera que se vaya, tú entiendes, como que quería decirle algo, socio, y él lo que quería decirle, era que la muerte, que la muerte era de él, otro día, lo quería decirle, que era el panita mío, que le iban a matar ese mismo cementerio, ese día que nos tiramos, eh, cuando lo tiramos, te estoy diciendo, enterando el mismo muerto, que fuimos a ver, enterando, la caja se despluma así, ese muerto enterando, y le agarra BUM, y todo el mundo da acá así, en el capelorio, y toma para en tiro y tiro, y cuando está así el chamaco, subió, el pan amigo le dice, Dané, está así, yo estoy así, en una de las bobeas, subió, a todos, tú entiendes, cuando hace así, el pan amigo, para tirar, que lo único que tenemos, es una pistola, de color nosotros, era él, y era una 25, cuando hace así, tú no sabes, que hay una vaina de, 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 de Guaya también, al lado del bloque, del bloque, de los, de los, de los gran contrario, por Guaya, defendiendo el área de ellos, también nos tiran plomazos, también para acá nosotros, nosotros estamos, que nos hallamos que hacer, estamos heredodiados, todo el mundo pensaba, otros se los coitados, otros se los avaliados, tú sabes, el lado de nosotros, hay una policlínica, que pertenece a la zona, una policlínica, que sucede, que cuando estamos así, el pan amigo, está, como te dije a ti, arriba de una bóveda, y tú se bajarás, pero bajarás, y se ponen a ese lado, cuando se ponen a ese lado, lo que viene una, una, le da, le da, no sé si yo, para mí no le había dado, tú entiendes, para todo el mundo le había dado, y lo que le dice, tira a ese muchacho, que me dieron, entonces, que nos tiraron para el lado, ya que nos dieron, porque la orden la va a él, era el jefe, ¿no entiendes? y la cosa mala, él casi no competía con cosa mala, él era un, un jefe bacano, o sea, que era rabioso, y tenía su autoestima, porque tú sabes, cada cual, para tener algo ilegal, tiene que tener respeto, ¿cómo te entiendes? que sucede, cuando él dice así, nos tiramos para el jefe, a todos estos, había un panameo, le dicen a Nero, Dios los tiene en gloria, también que los matan, porque yo te estoy diciendo, que así todos los panameos, ellos los mataron, casi uno a uno, los fue matando, los llamaban, para los mataban, otros se usaban, ¿cómo? Bubi, Bubi, ¿qué pasa? cuando hagamos esto, que bajamos, que bajamos, que bajamos, y nos tiramos, cuando nosotros tiramos, hay un panameo, que se corta aquí, y dice, tirame yo con el jefe, cuando ella se hace así, bum, se está comiendo una jefe, así, ni suelo, y yo, ¿qué? se están todos los panameos preocupados, porque están unos tiroteos de fin, se están hablando de, se están hablando de, de M16, y cosas ahí, que están los guayos tirándole a uno, es para un pelicaco, una bala esa no relaja, una bala de ese, un círculo que te hace, cuando te hace un círculo, te desbarata, y por ahí dentro, con todo, entonces, si van a hacer así, el pan cae en el suelo, el panameo, yo, lo he tardado por el brazo, para subir, le llamo a otro panameo más, tú entiendes, le estoy llamando, le estoy llamando, y yo, porque la agarran, y no la agarran, pero qué pasa, hay un alambre de cruzaje, estoy contando un alambre, y tiroteo, estamos a estar desesperados, que se nos quede enganchado un alambre, y nos hallamos que hacer, entonces hay una, en inseguro, que es la zona, hay dos guayas también, los dos guayas, los que vienen, es como joder a uno, entonces lo que hagan, es que lo encañonamos, los guayas, y entre para dentro, y no se muevan, tú sabes, porque hagan un corito, acá no se ve, y ahora es muy típico, metimos una camilla, y los guayas así mismo, esto sigue con todas las mujeres, y ahí, qué pasa, cuando yo le levanto la mano, al panameo, yo pienso que tiene un tiro, de mayo, porque el tirito es más chiquito, que ese venito, más chiquito que ese, el tirito que entró, tú entiendes, y entonces el tirito, mira lo que me dieron, todo lo que hagan yo, y cuando yo le levanto el brazo, así, yo le veo un boquete ahí, ve, tú sabes, si hay panameo, lo que me desespero, no sé yo qué hacer, no se pone a caminar, ni nada, llegan todas las colitas, las mujeres, que estaban en el mismo velorio, tú entiendes, llegan todas las colitas, las mujeres, lo que hacen es, muchachos, quédense aquí con ellos, quédense aquí con ellos, entonces, lo que le pasó ahí, es que voy a dar, tú la sabes, toma güey de eso, y qué pasa, lo que agarramos fue, nos metimos por el seguro, por el seguro, le dijimos a los guayas, tranquilos guayas, que usted no va a nada, pero no se muevan, no hagan bulto, no hagan bulto, ni hagan un sofoque, porque, ya usted sabe, tú sabes, un muerto de un, es el más querido, tú entiendes, la cabeza de uno, que ya todo el mundo está, que no vaya a caser, ya tú puedes ver, ya los guayas, no les puede estar reventando, bueno, metimos en el apartamento, en el edificio, en el apartamento, que estaban, toditos, que no había gente, ni vivían, nosotros sabíamos, porque era, había gente de ahí mismo, y aunque sea, lo que sea, los vecinos, concedían todo a uno, porque realmente, uno cuidaba el baño, los vecinos, a veces no apoyaban, algunos, tú entiendes, qué pasa, nos metieron en el apartamento, y encondidos, y encondidos en baño, esperando la tormenta, que pase, porque ahora la tormenta, lo que va a ir, 50 mil policías, que va a haber, porque ya hay, ya hay muertos, ya se está hablando, que va a haber desgracia, porque está hablando, tiene que matar una cabeza, es desgracia, que va a haber, de todas partes, porque ahí, manda gente de Santiago, de La Vega, donde quiera que haya, un nieto, lo que sea, manda gente, y ahí pasó, que ahí, de madrugada, no podíamos, estar durmiendo bien, estábamos todos, en un apartamento, todos juqueados, estábamos tan juqueados, que las llaves, pensábamos nosotros, que las estaban abriendo, y que era el muerto, cuando estaba abriendo la llave, y realmente, tú sabes, si te digo eso, no te voy a decir que nada, ni que sí, ni que no, pero para mí, que si los muertos, están siendo asomos, porque realmente, hasta los de los pies, se los jalan a uno, también para mí, un amigo que matan también, se los jalo ahí, entonces, y lo único que, tenía ese lema, cuando callaron personas menores, te ponían una vainita, y quemaban los pies, con un encendedor, o con algo, para que uno se despierta, veían, la maña que tenía, entonces, usted veía durmiendo, roncando mucho, cuando tú tienes una misión, ahí te ponían un papelito, en los pies, y te lo prendía, cuando te lo prendía, ¡ay! y tú veía que está roncando, tú entiendes, entonces, ese día, el tipo estaba durmiendo, así en el piso, porque veía, las llaves estaban abiertas, tú sabes, pero que yo nunca me gusta decir, esa forma, porque esa forma así, de cosas así, de misteriosa, me pone como, me pone grimoso, me pone como, me engranojo, tú sabes, porque realmente, uno tiene su, su alta y su baja, ¿tú entiendes? Sí. ¿Qué pasa, loco? Le queman los pies, chame, ¡ay! ¡Anda aquí! ¡Anda aquí! Ya todo el mundo no quiere dormir, todo el mundo está juzgado, que la policía está juzgado también, por el muerto, ¿tú entiendes? Porque el muerto era maidadoso, ¿tú entiendes? Maidadoso es el sistema con uno mismo, de ahí lo que no podemos dormir, estamos esperando ahí, que dicen las mujeres, que andan en la calle, oyendo los sonidos, que está oyendo, que comentario hay, cómo anda la policía, lo que la guagua, lo que en el barrio andan 50.000 policinos, tú arriba ya, viendo, viendo todo, ya andan 50.000 policías rodeando, ya tú sabes, un fiscal que era malísimo, aquí atrás de nosotros, que andaba, y de ahí llegó un, también ahí mandan, ahí mi mito, el otro día mandan uno que le dicen, hay cirujano, ¿tú entiendes? Porque nosotros agarraban a los policías, le daban galletas, policías, con dos policías, y hacían un bucho, nosotros, que se me de ahí, en la misma discoteca, por ahí, porque sacan un coro, ¿tú entiendes? Y después, el otro día, teníamos ese cirujano, nosotros andamos en las calles, nosotros estamos ocultos, pero estamos, que salíamos, aunque hay venganza, por la muerte de, de, de Lele, de Lele, que después de ahí, salgamos nosotros, entonces fuimos a una casa, de uno de nosotros, a quemarle la casa, con la gente adentro, oye, pues la gente adentro, oye socio, pero no pensábamos, que la gente adentro, iba a haber gente, como nosotros pensábamos, que iban a vivir, los dos hermanos, que vivían en un barrio, dos hermanos, están haciendo coro con ellos, entonces nos tocamos, que hay venganza, para que la cosa no quede, de que tú me diste, y yo me quedé, no, tú me diste, yo me quedé, eso era, si tú me tiras un bolón, yo tendríamos que tirar, como te digo, algo más fuerte, si, si, tú entiendes, que no podamos caer en los lados, sino algo que le duela más, le digo yo a un pana mío, que lo soltaban, hace par de días, que quería también, le digo yo a un pana mío, que dicen Boca Vida, estaba aquí el otro día, yo digo Boca Vida, que es lo que vamos a hacer, y ahí vi a Joan, Joan era un flaquito, también lo mataban, lo mataban hace como tres años, ya quedábamos, y decíamos, vamos por la casa de fulano, para allá, díle a los muchachos que vamos, vamos nosotros, llamamos al padre de Corita, de los otros de Corita, que quedaban a ser de uno, que tiraban su motor, y andaban en la calle, que es lo que es fulano, pasa por este sitio, entonces yo pasando, nosotros volábamos, y nos montaron los motores, y nos fuimos para allá, cuando nos metimos, yo vivía en un barrio para acá, en un barrio que pertenecía casi a uno, en ese barrio, nosotros nos metimos, y lo que vimos fue, la casa de ti, la casa de los tipos, pero para nosotros vivían nada más, él y el hermano, tú entiendes, un hermano que no era tan Corita, pero era Corita, y uno que era Corita, Corita, tú entiendes, cuando vamos a la casa de los hermanos, estamos allá, y no hay nada, estamos ahí, ya tú sabes, me agarra así, le digo yo para mí, ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a buscar a mi vida, ¿qué vamos a hacer? yo voy a hacer lo que voy a hacer ahora, y le dije a los chamacos, préteme gasolina a los motores, y llenó un potecito de gasolina, la casa era como era de madera, y le echó por toda la esquina, a la casa, y cuando vamos a ir así a esa casa, que prende la casa, comenzó a jariñar, y volvamos de nuevo, y comenzó a jariñar, y volvamos de nuevo, la tercera vez, sale una cara, sale la hermana del chamaquito, con dos carajitos caigados aquí, oye, con dos carajitos, dos niños caigados, sale ella, uno recién nacido, uno como de dos años, cuando sale así, sabes, obra de Dios, porque ella se iba a prender con todo ahí, porque nosotros no sabían dónde estaba, ella saliendo, y la casa prendiéndose, prendiéndose, esto no, fuimos a la juja, tú sabes, porque ya, ya pensábamos, ya que ella nos vio, ya, tú sabes que una, algo de casa, algo, son 30 años, sea lo que sea, desde casa, de ahí nos fuimos, hicimos un corito, como el otro día hicimos un corito, y mandaron unos tigres para nosotros, mandando a otro pueblo, ahí nos metimos aquí, ya quieta, por el medio de la calle, militarmente, con, con pernes largas, con, con dolor, con detor, ya estaba en un nivel, que era de pistola para allá, que los jefes de otro lado mandaron, ya el mismo policía, que te dije a ti, que llegó el otro día, que le llamaban el cirujano Sandú, ya es de ellos, ya es de ellos, ya es de ellos, porque de ahí es de ellos, porque ellos tienen ahí dinero, y el policía era un malón, policía era un malón, el policía mató pila de gente, acá valió pila de gente, tú entiendes, yo te dije a ti, que nosotros daban los galletones, los policías de esto, y de esto, y la policía, para ahí los tiros a uno, tenía que pensarlo, porque uno también era menor de edad, y de esto, cuando contenció, fue que el policía, ya está haciendo malos coros, el policía, yo ahí, yo caigo, me acuerdo yo, para la misma muerte, me agarran a mí, para la misma muerte, y me un pana mío, me la agarran, a mí me agarran, para la misma muerte, y me un pana mío, me agarran por eso, que pasa, que nos agarran como 12, diferentes, diferentes gente, de aquel lado, y de este lado, tú entiendes, estamos en el Cuaite, ya el Cuaite está dividido, el Cuaite es un lado huello, y un lado a nosotros, que para bañarse ellos, tienen que hacer una sedia, y abrirnos a nosotros, para hacer un chino de pasillo, una hora ahí, y una hora a nosotros, ya tú sabes, ahí están mujeres, que ellos quieren romper el candado, para pelear con nosotros, y nosotros romper el candado, para pelear con ellos, y ahí ni los policías quieren, los policías, cada vez que llegamos presos, decían, ¿de qué tú eres? yo no soy de ninguno, algunos decían, si decían que era aquel lado, y nosotros lo vieron en la calle, le peteron la cabeza, y no lo vieron en la calle, porque decían más, que se iba, a la sedia, que era de contrario, a la sedia de estos mujeres, lo que decían ellos, ay dios, que no quedamos seis, y se quedaban en el pasillo, tú sabes, porque no querían ni para allá, ni para acá, porque había uno de esos, de tan grande, que ni la policía, podía con uno, nosotros era uno así, nos desafiaba, no era, ven a este sitio, ven a esta hora, y por la noticia, tú lo veías, la noticia que hay aquí, fulano de esta, ahora mi mito, están los nietos, los 42, reunidos, que se van a matar, en tal sitio, reunidos, y la policía, ni podía pasar para allá, la policía, hacían los locos, tú entiendes, porque ya había, un respeto, que desde donde estaba allá, el mundo ya desacatado, ya ellos sabían, que andaban, hay malayas, esa policía, que te dije a ti, comenzó a avaliar, a todo el mundo, casi de nosotros, como yo, salía atrás de uno, y la familia, a veces, la familia de chamajos, tenía que pagar el cuarto, para que no la avaliara, y como quiere la avaliaba, entonces, agarraba a uno, y le posaba todo, porque estaba abusando a nivel, dándole plomazo a uno, porque ya tenía autoridad, de lo que sea uno, ya uno que estaba, era, moca con él, con la policía, porque él le dio fuerza a la policía, ya un policía, te podía dar un fuetazo ya, porque él le dio la fuerza, ya ningún policía, te podía avaliar, y comenzó a avaliar, la imagen de uno, a los mismos nietos, lo agarraba a él, y barrio nuevo, se lo robaba, pa, me avalió el chamaquito, lo avalió, ahí está el chamaquito, que está ahí, enyesado, que no puede ni salir mucho, y con clavos puestos, pa, agarró, agarró, y puso y pegamos otra, agarró un pan amigo, le dicen wifere también, pam, pam, lo avalió, lo dejó por allá, tirado también, ya el pan amigo, lo que está ahí, medio chueco, ya el pan amigo, se recupera a través del tiempo, y cuando va cruzando una vez, va por la José, por allá, por la José, también están los enemigos, esperándolo, está medio recuperado, y se le trancó la pistola, una 45 que tenía, se le trancó, y lo tenían embocado, y le metí un par de tiros ahí, que estaba caminando, era así, eso está Dios, que a través del tiempo, ahí perdió él, que iba por pelotero, ahí perdió, el futuro como pelotero, ahí perdió su futuro como, como persona, porque realmente, ahí, se fue, la pelota pique, se fue, y ahí tenía la mente, era su boca, para salir a buscar su venganza, de lo que le hicieron, ya todo el mundo, lo que está picado, porque todo el mundo está casi dado, lo entiendes, ya a todo el mundo, no le importa a nadie, no le importa a nadie, le da a lo que está, entonces, está viendo, que había una combinación, con los mismos policías, y más que ellos, tienen la fuerza, y de todo, ahí comenzamos nosotros, seis piletes más los coros también, ahí comenzamos nosotros, meternos a la izquierda, cortando uno de ellos, tú entiendes, y hasta manos de ellos, muchas hubo, tú entiendes, tuvo un circuito, que hasta, manos muchas, de ellos mismos, también manos muchas, cortadas de ellos mismos, también hasta siendo familiares, a veces era, salieron algunos, hasta familias, y peleábamos, sin saber, que eran familias de esto, ok, y que habían altas familias de ustedes, del otro bando también, del otro bando, y teníamos que nosotros, pelear con ellos mismos, a veces, sin dar inocuéntrico, no, iban a los palacios, los cuaiteles, ya presos, y ustedes, que hacían aquí, la misma familia, y ustedes, esa familia está matando, tú entiendes, a veces hacían así, ya, y los padres míos, a veces, se pusieron algunos, a, con gante, para que los protegiera, de la policía, porque ya estaban, tan bañas, estaban tan calientes, que ellos tenían efectivo, entonces ellos, pusieron hasta, su punto de sustancia, su punto de droga, lo acusé en ellos, y que ya ellos, le están pagando a la policía, tienen más fuerza que una, a nivel de dinero, porque ya le están pagando a la policía, o sea, que aquí, es que no, es que no, no se manifiesta, aquí no se corre, eso, usted llegó hace mucho tiempo, en prisión, sí, eh, su vivencia cárcelera, ya, por qué llega entonces, ese tiempo grande, no, yo ahora, llegué, en este último tiempo, que yo caí muchas cárceles, porque yo siendo menor, yo caí casi nueve veces, siendo menor de edad, tú entiendes, pero no hacía de que tiempo así, no hacía casi tiempo, yo caí cuatro veces por muerte, y me elevé a los seis meses, a los siete meses, tú sabes, pues si viste prueba, también siendo menor de edad, tú sabes, con menor de edad, lo más que hacía en ese tiempo, era dos años de prisión, sí, pero la cárcel de los menores, también era, era fuego, no, oiga, que si fuego, ya tú puedes ver, en esa calle, yo te dije a ti, cuando llegué la primera vez, me atreca, pero tú sabes, que después de ahí, yo caí para ir de veces, yo caí con fuerza, porque yo estaba con el jefe, a los par de días, yo te dije a ti, que me tiran a los tenis, y en el chamaquito, así por arriba de ahí, me hace así mismo, ve, estas dos galletas, muchachos, cuando hace así, que jala, que yo veo que todo el mundo se para, de todas esas piletas, y se mandan para el baño, y todo el mundo viene para acá, y con baño en la mano, muchachos, que hacen así, ni suelo, el tipo dice, cuando el tipo va a coitar a mí, me tiran en el medio de la pileta, así, me están pisando la cabeza, y de todo, que pasa, que se mandan para donde está el chamasquito, que está en la puerta ya, el chamasquito rápido, que quiere tocar los candados, wey, tocar los candados, loco, no toca los candados, una contraseña que vengan, que hay peligro, ay, santísimo, loco, cuando tiene suelo, el tipo va a apuñalar, y da metajo, y de todo a mí.